Cuando me miras No me hace bien cuando me miras Cuando me miras No me hace bien Cuando me miras No me hace bien cuando me miras Cuando me miras Cuando me miras No me hace bien cuando me miras Cuando me miras No me hace bien Que me distrae tanto que no puedo creerlo Que cuando me doy cuenta ya no tengo remedio Cuando me miras Cuando me miras Cuando me miras No me hace bien No me hace bien cuando me miras No me hace bien cuando me miras Cuando me miras No me hace bien cuando me miras Cuando me miras No me hace bien cuando me miras Cuando me miras No me hace bien 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 cuando me miras